¡Shh! ¿Pero cuánto tarda este chico, no? Hombre, ¿qué se ha ido al futuro? ¿Qué se tarda en volver? ¿Pero a qué futuro ha ido, pues? Al año 2017. ¿Al año 2017? Pero si estamos en los años 90, eso está lejísimo. ¡Pues claro que está lejos! A ver, ¿qué nos cuenta? Tengo unas ganas de saber cómo estará Olegor en 2017. Es que tiene que estar muy cambiado. ¡Para, mamá, ya estoy aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ay, ya estás aquí! ¡Ya has regresado del futuro! ¿Qué tal? Tiene que ser increíble, ¿no? Bueno, bueno... Espéntame, ¿cómo va mi Real Zaragoza? ¿Ha ganado la liga o qué? El Real Zaragoza... Y siempre con el fútbol. Oye, ¿cómo está lo de la ofrenda de Flores del Pilar? Ya no irá casi nadie, ¿no? ¿Esta hora de capa caída? ¡Qué va, mamá! Si en el 2017 va más gente que nunca. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, bueno, bueno. Hacen turnos hasta las 9 de la noche y empiezan a las 6 de la mañana. ¿Pero cuánta gente sale en la ofrenda, pues? ¿Ves? Muchísima. Y se gastan un pasturrial en el traje de Baturro. Y la hacen, la ofrenda, en una pirámide. ¿En una pirámide? ¿Eso qué es? No fuera, en la plaza. O sea, tú vas por la calle Alfonso y a mano izquierda te encuentras la pirámide. ¿Sí? ¿Pero ellos a quién se le ha ocurrido? A Vigas Luna. ¿A Vigas Luna? El director de cine ese que saca siempre chicas que enseña las tetas. Sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver Vigas Luna con la ofrenda y con una pirámide? Lo sé. Oye, ¿y qué grupos tocar en las fiestas del Pilar de 2017? Pues vi un cartel en el que estaban Los Secretos, Rafael y los Hombres G. ¿Pero qué dices? Si esos grupos están ahora en los 90 pasados de moda. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tocar en el 2017? Sí. ¿Estás seguro de que ha sido ese año? Que sí, que sí. Que era el 2017 y tocaban estos. Y yo también flipé. Chico, no entiendo nada. ¿Y no hay más novedades en Los Pilares? Bueno, está el Brachirulo. ¿Eh? ¿Eso qué es? Brachirulo, pues es como un cachirulo, pero Brach. O sea, es como... Digamos que el cilíndrico. Es como una braga al cuello, pero en cachirulo. Bueno, que a mí me da igual el Brachirulo ese, los Hombres Gitos a Mandanga. ¿Cómo va mi Real Zaragoza, que no me has dicho nada? Que el Zaragoza... Oye, por favor, vale ya con el fútbol. Oye, ¿y en Huesca qué? ¿Qué novedades hay en Huesca? En Huesca han puesto muchísimas rotondas. Cientos. ¿Que han puesto rotondas en Huesca? Sin parar. ¿Pero ya qué fin ponen rotondas? Yo no lo sé, pero ahí va toda la gente en el coche subida, dando vueltas a las rotondas. Uy, 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 uy. ¿Y en Teruel? En Teruel pusieron luces en el suelo de la Plaza del Torico. ¡Hombre! Por fin algo futurista, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que se fundían cada dos por tres y al final las quitaron. Vaya, hombre, a tomar por saco el futuro en Teruel. Bueno, yo a lo mío. ¿Cómo va el Real Zaragoza? ¿Ha ganado ya algunas recopas? El Real Zaragoza... Oye, por favor, bueno, han dicho eso fútbol, vale ya. Vamos a las cosas importantes. El Teatro Fleta, que lo acaban de cerrar para reformarlo. ¿Cómo ha quedado? De ninguna manera, mamá, porque es que lo tiraron todo menos la fachada y así se ha quedado, en un solar. Ni han entrado a obrar, vaya. ¿Pero qué estás diciendo, Martí? ¡McFly, McFly! ¡Hay alguien en casa, McFly! Pero si lo acaban de cerrar ahora para reformarlo, ¿me quieres decir que en el 2017 todavía no lo han terminado? No, no, que no lo han terminado, no. Que no lo han empezado, que se ha quedado así. Uy, 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 uy. Claro, porque habrán estado liados con las obras del nuevo estadio de la Romareda. ¿Cómo ha quedado ese nuevo estadio? No, es que no hicieron el nuevo estadio, papá, y la Romareda tampoco la han arreglado. ¿Cómo? ¿Me quieres decir que seguimos teniendo el mismo estadio? ¡Un equipazo como el Real Zaragoza, que ha ganado Copas del Rey, que ha ganado la Recopa! Papá, papá, es que el Zaragoza está en Segunda División en el 2017. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me estás mintiendo, Martín? No, no, no le mientes a tu padre, que ya sabes cómo se pone con este tema. Pero que no estoy mintiendo, que el Zaragoza en el 2017 está en Segunda División y lleva unos cuantos años ya. ¡Ay! ¡Dios mío, por favor! ¡Por favor, Alfredo, anímate! ¿Pero cómo me voy a animar? Ese es el futuro que me espera, ver a mi equipo en Segunda División. Y luchando por la permanencia. ¡Ay! Desde luego, vaya futuro, ¿eh? O estamos peor que antes o igual. Pero vamos a ver, es que no hay novedades. ¿No hay novedades en Zaragoza? Bueno, han puesto el tranvía. ¿Han puesto el tranvía? Sí. ¡Pero si lo quitaron no hace ni 20 años! Bueno... ¿Y nada más? Mmm... Han pintado el puente de hierro de otro color. ¿Ya no está verde? No. Ahora está blanco y azul. Eléctrico. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué fin, qué horror! Bueno, supongo que en homenaje al Zaragoza. ¡Pero qué homenaje! ¡A un equipo que está en Segunda División! Y luchando por la permanencia, papa. O sea, que las novedades de 2017 son Rotondas en Huesca, las luces fundidas de Teruel, el Real Zaragoza bajando a Segunda... Luchando por la permanencia. El Prachirulo es X como una braga, pero es un cachirulo, el Teatro Fleta abandonado, pero es que de verdad que no ha ocurrido nada relevante en Oregón en estos años. Bueno, hay una cosa que nos ha puesto en el mapa a nivel internacional. ¡Ay, sí! ¿El qué? El Ecceomo. ¿Eh? ¿Qué es el Ecceomo? El Ecceomo es... es una... es un... es al... el... Bueno, es que es mejor que vengáis y lo veáis. Venid al futuro conmigo y lo veis. ¿Pero qué es? Es que no hay palabras para describirlo, mamá, de verdad. Es mejor verlo, ya veis. Es impresionante. Venga, Alfredo, anímate que vamos a ver el Ecceomo. Muy bonito tiene que ser para que me anime yo con el disgusto que llevo, de verdad. ¡Papa, papa! Impactante. ¿Y dónde está el Ecceomo? En Borja. ¡Ay, en Borja! Fíjate. Sí.